¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La fruta se come cruda o hecha en licuados helados y barras de fruta. Puede ser utilizado para producir mermelada y algunos productos de belleza. Utilizan la semilla oleaginosa prensada, también conocido como aceite de zapuyul, que sirve para el cuidado del cabello. Victoria, desde que te marchaste dejé de vivir. Si me vas, llévame contigo, y hasta el mismo cielo yo te voy a seguir. Victoria, te juro que mis manos reclaman tu piel. Victoria, quiero ver tus ojos hermosos, tus labios de miel. Victoria, de nuevo en mis brazos te quiero tener. Victoria. Victoria. En todos tus sueños te quiero tener. Victoria. Está rico y dulce. Victoria. Está muy bueno. Bueno, gracias amigos. Espero que se suscriban a este canal y le den una manita arriba. Dios los bendiga y vamos para adelante. Gracias. Victoria. 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 Olvidar tu beso no se va a poder. Victoria. Victoria.